hermano puertas que debo hacer para poder tener los frutos del espíritu acercarnos a él cuando nos acercamos a él entonces disfrutamos de su presencia y es el espíritu el que produce el fruto de amor gozo paz benignidad bondad tolerancia poder y dominio propio es el espíritu el que produce esos frutos no eres tú sino el espíritu del señor